Ha sido Bike Race, es una prueba de dos días en la modalidad de parejas. La competición se inició el sábado 30 de abril con la etapa Crono por la tarde, de una distancia de 19,5 kilómetros con un desnivel de 500 metros. Y finalizó el domingo 1 de mayo con la disputa de la etapa Media Maratón de 41 kilómetros, con 900 metros de desnivel, considerada la etapa reina de la prueba, en la que hay que destacar dos subidas con rampas de un 33% de desnivel. En esta prueba, el club deportivo Babushatín tuvo una destacada participación, donde el conjunto palaciego participó con cuatro parejas en diferentes categorías, élite masculino, máster 30 masculino, máster 50 masculino y pareja mixta. En el cómputo de las dos mangas, la del sábado y la del domingo, los palaciegos obtuvieron los siguientes resultados. Adriano Alarcón quedó en cuarta posición en la prueba del sábado, y Pepe Lievana logró el segundo puesto en la del domingo. Ya en el cómputo final, se clasificaron en cuarta posición en categoría máster 50. Por su parte, Anabelén Cutiérrez y Moisés Maestre quedaron cuarto el sábado y cuarto puesto el domingo respectivamente, alcanzando la tercera posición en la clasificación general en categoría mixta, en el cómputo de las dos jornadas. También cabe destacar las parejas formadas por Israel Márquez y José Manuel Fernández, que lo dieron todo en categoría élite. Y por último, David Lamilla y Manuel Fernández en Máster 30, que también tuvieron una destacada participación.